En Zaragoza se encuentra el acuario fluvial más grande de Europa y buena parte está dedicada a nuestros ríos. Nos sumergimos en sus aguas para descubrir qué esconde en sus profundidades. Javier, director del acuario de Zaragoza, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Oye, teníamos muchas ganas de hablar contigo. Tú sabes muchísimo de especies. Estamos hablando del río Ebro y tenemos muchísima curiosidad por saber qué hay en el interior del río. Así que te lo pregunto, ¿qué hay en el río Ebro? Bueno, pues en el río, en nuestro río Ebro, encontramos más o menos unas 35 especies diferentes de peces. Lo que pasa, la noticia menos buena es que de las 35, más de la mitad, son especies sensoriales invasoras. De todas esas especies que comentas, ¿cuáles son las más importantes, tanto invasora como autóctona? Pues realmente las invasoras, lo que cuentan casi todas, nuestro famoso siluro, el lucio, el pancasa, el lucio perto, el rato negro. Y además, nuestras autóctonas, las más importantes son los pueblos barbos y las madrillas. ¿Y los siluro? ¿Cuándo llegaron aquí al río Ebro? El caso de siluro lo introdujo un pescador alemán en el 1970 y tantos, porque tenía interés en poder ir a pescar a Aragón, ese gran pez que tiene que ir a pescar a siluro, a Rumanía, a Hungría, a zonas de centro Europa, con mucho peor clima y mucho más inaccesibles. ¿Sabe la cantidad de siluros en el río Ebro? Yo he visto vídeos de filmaciones suelocóticas en zonas de Mequinenza y hay, yo creo que hay, decenas de miles, o sea, con la inversión de siluros. Javier, hablas de los siluros como alevales, bueno, es lo que pasa con esta criatura. No sé si es lo más parecido, ¿qué tenéis? Es similar, es similar en el siluro, es otro, lo que podemos hacer es otro pez primitivo, en este caso homocónico, y es una de las estrellas que van a seguir a la Buriedad de la Roza, pero esta especie no ha sido introducida fuera de su hábitat, fuera de las zonas, y por suerte no está ahí donde tiene que estar, está en nuestro río Ebro. ¿Por qué crees que hay decenas de miles en el río Ebro? ¿Hasta qué punto supone un problema de vida ambiental? Pues es un peligro muy grave, Andrea. A día de hoy, a nivel mundial, hablo, no solamente en España, la tercera cosa era la diversidad de especies, que estaba usada por la introducción de las zonas de las zonas. ¿Y ahora si estamos a tiempo de salvar el río Ebro? Es muy complicado, por la vertiente, la vertiente, por la ente biológica, eliminar una especie en el medio acúntico es muy complicado, y el vertiente, la vertiente, económico-cultural, se ha creado una economía, una economía que es muy importante para uno, y si te mirabas estas especies, estabas indicando un recurso crónico muy importante. Lo bueno es que cuando te empates bien, nunca lo dejo dicho, yo creo que deberías darte un minuto de interés. ¿No? ¿En mi vida? Bueno, nosotros te contamos cuatro cosas, y yo te digo que si te lo, si te estás aquí en el ecuario con este animal que es de tres metros, va a ser una experiencia que no es lo que hay en tu vida. Es amulísimo. Bueno, 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 bueno bueno. Bueno, bueno, bueno. Buenas tardes a ver si lo mato de hacer esto que lleva y la segunda parte de todo. ¿No? Lo bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.